Volvemos con Ariel Lima, Parque Norte, Ariel. Sí, más dirigentes del Frente para la Victoria y funcionarios del Gobierno Nacional se han acercado hasta aquí, hasta el móvil de Visión 7. Bueno, conclusiones de este encuentro, en donde se resaltaron los logros, pero también se habló de profundización. Me parece que el punto de partida, lo que está discutiéndose en el día de hoy, lo que se presentó en el partido no es nada menos que mostrar desde dónde quedamos, cuál es el último ladrillo que se puso para empezar a hacer el almácigo que va a tener que generar los próximos ladrillos que se empiezan a pagar. Entonces, no estamos hablando de nada chiquito, estamos hablando de mucho. Tan importante esto que lo que estamos haciendo nosotros que es empezar a pegar esos nuevos ladrillos para arriba, que es la propuesta que otros que la negaron, que lanzaron de atriba por cientos durante 7 u 8 años, hoy están haciendo la suya que no les quiere ni Dios. Bueno, es lo que está sucediendo. El peronismo viene a reivindicar lo que es suyo. Aquel concepto de Néstor, el 25 de mayo del ministro, es que nos dejó las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. ¿Qué significan estos cambios de discurso? Nada, es un responsabilidad, no la nuestra, pero quiero decir, nosotros podemos reivindicar eso. Nos sentimos muy cómodos reivindicando lo hecho, nos sentimos muy cómodos apoyando nuestra fórmula, nos sentimos muy cómodos definiendo estratégicamente lo que falta por hacer en este sentido. ¿Hacía falta este apoyo de dirigentes y de gobernadores y de funcionarios del Gobierno Nacional a esta fórmula? No, el apoyo está naturalmente, lo que hace falta es juntarnos porque en la multitud, en el tumulto como este, nosotros vamos recuperando mucho espíritu para poder transmitir, para poder predicar el proyecto. El peronismo es una sumatoria de voluntades, y en esa multitud es donde aparece el espíritu de la tierra, unificado como nunca, y en este caso con un objetivo, ganar las elecciones de agosto para ganar las elecciones de octubre y tener en la conducción, en el Gobierno, a Scioli y Zanini para seguir profundizando. ¿Y la Provincia de Buenos Aires? La Provincia de Buenos Aires, acá estamos con Aníbal, mañana vamos a andar por distintos lugares, por General Rodríguez, por Ituzengó y por mi barrio, por Lomas de Zamora. Qué centro les tiré, es bueno. Nos están matando acá, si no lo puede controlar el jefe de gabinete, nosotros menos, volvemos enseguida. Gracias, Ariel. Me va a pasar. ¿Sí? Sí. Muy bien, ya estamos. Ya volvemos. Gracias, Ariel. Gracias, Ariel.